En las sociedades capitalistas, las mayorías son explotadas por aquella minoría que poseen los medios de producción. Históricamente se ha demostrado que el excedente de trabajo producido por la clase trabajadora, conocida como plusvalía, siempre ha sido aprovechado por la clase explotadora. Hoy, en la construcción del socialismo venezolano, debemos romper con ese esquema e impulsar un nuevo modelo donde la igualdad, solidaridad y justicia social prevalezcan ante la explotación del hombre por el hombre. Esto, a mi juicio, es el socialismo.